Si lo que estás buscando es una camioneta, tenemos para ti esta hermosa Toyota RAV4 modelo 2007 en color verde. Esta unidad cuenta con un motor 2.4 de 4 cilindros, transmisión automática, bolsas de aire frontales, aire acondicionado, vidrios y seguros eléctricos, estéreo con radio AM, FM, USB, auxiliar, Bluetooth y reproductor de discos compactos. Te la puedes llevar con 128 mil pesos. Llámano, agenda tu cita al 21 33 77 00 y pide tu prueba de manejo o visita nuestra página de internet carone.com.mx ¡Gracias! 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 ¡Gracias!